...distancias infinitas de mi vida Suenamos a los jóvenes esa noche Para lucharte Para escuchar el susurro de mi vida Que te llamaba Y salida mía hasta el afán Para todo el amor que se ha hecho el corazón Noches son los ojos para escribir tiernas canciones En mis sueños de amor que tú le brindas ¡Vamos, Dice! Se ha hecho un deseo estar contigo a cada instante Tu mañana en la energía y en la intensación que amaré Que broten en tus labios la sonrisa mal divina Aquellos besos tiernos que me inspiran ¡Vamos a ver a la salsa, jóvenes! La presenta del segundo final de esta noche ¡Vamos a ver a la alegría y en tristeza siempre valen! Aunque broten de tus labios la sonrisa mal ¡Se van a la salsa, jóvenes! ¡Se van a la tica santa!